¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Hoggy! ¡Pum-pum! ¡Damas y caballeros! ¡Los reyes animales están llegando! ¿Quién irá primero? ¡Vamos! ¡Águila calva! ¡Vamos! ¡Águila calva! ¡Tengo plumas abundantes, grandes alas y garras de gancho! ¡Soy el mejor cazador, rey del cielo! ¡Soy yo! ¡Aquí vamos! ¡Águila calva! ¡Aquí vamos! ¡Águila calva! ¡Ahora el león! ¡Tengo una gran melena, garras y colmillos grandes! ¡Soy el más valiente cazador, rey de la sabana! ¡Soy yo! ¡Arrugir león! ¡Arrugir león! ¡¿Y quién soy yo?! ¡Tiburón! ¡Grítelo! ¡Tiburón! ¡Tengo los dientes más filosos, gran oído y olfato impecable! ¡Soy el más feroz cazador, rey del océano! ¡Soy yo! ¡Qué genial! ¡Tiburón! ¡Qué genial! ¡Tiburón! ¡Ey! ¡Un momento! ¡Oso, oso, sobolar! ¡Tengo garras largas, soy musculoso con pelo blanco! ¡Soy el más fuerte cazador, rey del polo norte! ¡Soy yo! ¡Eso es, oso polar! ¡Eso es, oso polar! ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Pinkfong en YouTube!